Bueno, estamos en la mitad de la moción de censura. Se ha hecho un receso hasta las 4 de la tarde y aprovecho para grabarles este vídeo y darles mis primeras impresiones. Fíjense señores que yo pensaba que no había nada peor que tener al mando de una nación a un presidente traidor y mentiroso, pero me equivocaba. Hay algo peor y es tener de líder de la oposición a un cobarde, que no es capaz de comparecer en la moción de censura para hacer su trabajo, señores, porque su trabajo, que le pagamos todos los españoles, es hacer oposición al peor gobierno que hemos tenido en la democracia. A veces lo dice este señor, a veces lo dice, pero muy por lo bajito y con un papelito, escondiéndose detrás del papel. Ese es el líder que tenemos de la oposición, el presidente del Partido Popular, que hoy ha estado haciendo cosas para él más importantes. Pero el desprecio que ha querido hacer a Vox y también al Partido Socialista se lo ha hecho también a sus votantes y hoy más que nunca yo ya tengo claro mi voto. Miren, yo nunca he votado en mi vida, pero esta vez le voy a dar mi confianza a Vox. Le voy a dar mi confianza porque me he dado cuenta de que Abascal es el único que hace preguntas, las mismas que yo me hago, y no obtiene ninguna respuesta por parte del presidente del gobierno, a pesar de haber tenido el borrador del discurso de Tamames. Pero como una persona que tiene claros rasgos narcisistas, lo único que hace es dar vueltas en círculo, buenas palabras, argumentar y contar relatos, como decía Tamames, contar historias, darnos lecciones de cosas, pero nunca, absolutamente nunca, dar respuestas. Cuando tengan dudas, cuando se dejen embobar por las buenas palabras de este hombre, frenen en seco y recuerden este aforismo latino, res non verba. A mí me ha salvado la vida en muchas ocasiones porque yo también me he dejado llevar por estos cantos de sirena, en muchas ocasiones a lo largo de mi vida, y cuando he tenido dudas me he parado en seco a observar los hechos y no las palabras. Fíjense ustedes, los que me estén oyendo, cómo ha cambiado su vida en estos últimos cuatro años, en qué han visto mejoras y en qué han visto que su situación personal ha empeorado. Pero si no lo tienen claro, se lo voy a recordar yo. Yo lucho por lo que luchó Tamames en 1956, como lo recordaba hoy en el discurso, recordaba cuando estaba preso en Carabanchel y junto con otros compañeros, hablaban de la necesidad de luchar por las libertades, de perdonarse, de perdonarse y de tener una constitución española y hoy que tenemos esa constitución española es necesario defenderla y ahí me he emocionado porque me he sentido identificada. Luchar por la libertad de los españoles. Estamos empezando a confundir y a pervertir palabras. ¿Qué es la libertad? ¿La libertad es vestirse de colores? ¿Es ir con las tetas al aire? ¿O es expresar cada uno su punto de vista, su opinión sin ser censurado? Porque hoy somos los ciudadanos y los medios de comunicación. Tamames ha hecho un recorrido de la política de este país desde que él empezó, desde 1956, incluso desde antes hasta que se firmó la constitución de 1978. Ha puesto a Pedro Sánchez en un brete recordándole que hasta los suyos le han dado la espalda, le critican con dureza. Le he hablado del pacto que ha tenido con partidos independentistas pese a decir que él nunca en la vida iba a hacer eso, que le quitaría el sueño pero como le ha recordado Tamames, usted debe de soñar muy bien, debe soñar con figuras muy bonitas, debe tener un sueño muy plácido para olvidar lo que dijo en ese momento y por eso yo le llamo traidor porque vendió a sus votantes para pactar con los que nunca iba a pactar y terminar con el delito de sedición y modificar el delito de malversación y aún así se atreve a hablar de democracia y hablar de defensa de la constitución y de defensa de las libertades. Miren, Yolanda Díaz, para mí su aparición ha sido vergonzosa. Habla de las mujeres. Yo quiero mujeres que estén en un puesto porque lo merecen, porque han llegado ahí por sus capacidades, por sus méritos. Una mujer que sea capaz de dar un discurso coherente sin necesidad de repetir un papel y repetir cada dos palabras señor Tamames como si estuviera usted rezando. Yo quiero una mujer con coraje que no tenga que recordar cada dos por tres que es mujer porque eso pasa a ser un segundo plano y su discurso brilla porque es brillante, no lo tiene que apoyar ni en un sentimiento ni en lo que tiene entre las piernas. Yo quiero mujeres así, por eso estoy en contra del feminismo actual, porque señores ha hecho muchísimo daño, muchísimo daño por este país, por este y por muchos otros. Hablemos de la agenda 2030 del PIN que lleva en la solapa el presidente del gobierno. ¿A qué fines obedece? ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no somos capaces de ver que este hombre utiliza la demagogia para gobernar? Solo llena los discursos de palabras bonitas, pero de la letra pequeña se olvida. De cada pregunta que se le ha hecho en esta moción de censura no ha dado ni una sola respuesta porque todo lo llevaba escrito y estructurado en las dos veces que ha comparecido y en la segunda vez cuando habló Tamames y le dio la réplica estuvo más de una hora hablando, dando lecciones de cosas sin decir nada. ¿Dónde estaba Feijo en este momento? Haciéndose una foto. ¿Era tan necesaria esa foto, señor, para hacer su papel como oposición? Pues no se sabe. Yo sinceramente tengo un sentimiento muy, iba a decir agridulce, pero es que no llega a ser agridulce. Es agrio, es amargo de ver que nos encontramos vendidos, de que todo absolutamente todo está orquestado, todo está orquestado. No hay manera humana de hacer nada. Vox se ha quedado solo totalmente. Y probablemente no nos vamos a engañar, no va a ganar las elecciones. ¿Quiénes van a pactar? ¿El Partido Socialista de nuevo con el Partido Popular? ¿Qué va a ser de los españoles? Cuando decía Yolanda Díaz que Vox representa a la ultraderecha, pese a decir que ella está a favor del debate y de que no se utilicen los insultos, pero ellos son los primeros que insultan. Que ellos representan una foto en sepia y que dicen que antes era mejor, que había más libertades y que eso es mentira. No, señora, se equivoca usted. Quizás es porque no vive en el pueblo. Porque usted sí puede, con la condición de aforada, decir lo que le da la gana. Porque todos somos medios de comunicación, tanto que decía el presidente del gobierno que los medios de comunicación son libres para hablar. ¿Libres bajo qué? ¿Bajo una denuncia? ¿Bajo una querella? Esa es libertad. Cuando se refieren ustedes a medios de comunicación, ¿a qué medios de comunicación se refieren? ¿A los suyos? ¿A los que son afines a sus ideas? Porque lo que yo estoy haciendo ahora aquí es comunicar. Lo que hacen otros compañeros youtubers desde esta plataforma y desde otras redes sociales es comunicar y nos estáis intentando callar la boca. Y este mensaje, como les digo muchas veces, no es para los que me dan la razón, es para los que me odian. Porque recordarán ustedes esto en el momento en el que empiezas a censurar un vecino. Porque piensa de manera diferente a ti, porque te irrita lo que te dice. Te estás censurando a ti. Porque la vida es cíclica, porque las cosas suben y bajan. Y el que esté al mando puede cambiar mañana o puede que siga, pero lo que hoy está condenando puede ser que mañana condena otra cosa con la que tú estás de acuerdo. Y entonces al que te censuren, al que te callen, será a ti. Porque la libertad es otra cosa. La libertad no es vestirse de colores. La libertad no está en autodeterminarse de una determinada manera, valga la redundancia. La libertad está en poder expresarse. Y es un derecho fundamental que este gobierno nos lo está arrancando. Y la gente vive ajena, hipnotizada por los discursos bonitos. Por suerte una buena noticia, que no tiene nada que ver con la moción de censura, pero de la que me alegré ayer un montón, y es que Ana Rosa Quintana ha ganado el juicio a Pablo Iglesias. En ese momento en el que este hombre, cuando no puede amenazar de otra manera, acude a buscar el auxilio judicial después de haber dicho que todos los jueces son unos fachas y que la justicia está vendida, y poco menos que los jueces prevarican, porque a él no le dan la razón, porque no la tienes. Porque denunció a Ana Rosa Quintana, porque ella dijo, en el medio de comunicación que es de la que es presentadora de ese programa, dijo que él le echaba la culpa de los muertos de la residencia Sayuso, cuando él era el responsable de los geriátricos. ¿Y ahora qué pasa, Pablo Iglesias? Ahora que has perdido este pleito y te tienes que pagar las costas, ¿recurrirás o simplemente te dedicarás a decir desde tu tele y desde tu podcast o desde tu canal de YouTube que son los jueces, que son machistas, que se puede esperar de los jueces, que es porque eres tú, ¿no? Haciéndote la víctima, que es porque eres tú, que si fuera otra persona le darían la razón perfectamente, pero a ti no porque te tienen manía y te tienen ojeriza más que te tenían que tener. Pero es que te tendrían que procesar por decir precisamente que los jueces dictan resoluciones injustas a sabiendas de su injusticia. Yo no sé qué será de este país, yo no sé qué será de todos nosotros. De verdad, gracias por el apoyo. Gracias en especial a ti que me estás viendo por el abrazo que me diste, una mujer encantadora que ayer conocí. Gracias por ese abrazo porque sé que somos muchos los que estamos despiertos, los que estamos viendo las cosas, los que tenemos criterio, los que somos capaces de asumir que hay opiniones diferentes a la nuestra, pero que no les censuramos. Porque los que critican a personas como yo que nos consideran de la ultraderecha o a otros youtubers que seguís y que yo también sigo y que tienen denuncias y querellas puestas, no se dan cuenta de que cuando nosotros opinamos nosotros no censuramos a nadie, no pedimos firmas para que se cancele a nadie, no presentamos denuncias para callar una opinión diferente a la nuestra. Lo que les decía al principio, res, non, verba. Cuando tengan dudas, quiten las capas del relato, quiten las capas de los insultos de fascista, racista, quítense las capas y fíjense en los hechos, lo que hace una persona, la coherencia de su mensaje, cómo vive esa persona y lo tendrán más claro. Es lo único que puedo decir. Me voy a continuar viendo la moción de censura que evidentemente el resultado todos lo sabemos, pero hay que fijarse también en los detalles, no solo en los discursos bonitos y en las frases de Mr. Wonderful. No tengo nada en contra de esta marca, pero es para que todos nos entendamos. Estas frases bonitas y adornadas que están llenas de buenismo, pero que encierran muchas cosas y que a simple vista no se ven. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias de verdad por verme, por el apoyo. Leo todos los mensajes que puedo. Estoy eternamente agradecida por la comunidad tan bonita que hemos creado. Es raro ver insultos en los comentarios, es raro y de verdad ojalá siga siendo así, que la gente pueda debatir, que la gente pueda tener puntos de vista encontrados, pero que se respeten, que respetemos la libertad del otro. Porque una vez que respetamos la libertad del otro, estamos garantizando la nuestra propia. En fin, que lo dejo aquí, no me enrollo más. Gracias por verme y como siempre les digo, un placer y nos vemos mañana.